El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Sonó, sonó, sonó Hasta que amaneció Qué placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Alalala Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mí Te doler a pensar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Cuando piensas en mí Te doler a pensar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el eco de un tambor Y el tambor fue tu rival El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Si los tambores me llaman Me voy con ellos Para poderte olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Pero que fue que me hizo recordar De tu mal proceder Y tuve que bailar Ahora Lola El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo tuve la cara, la cara, la cara Cara, cara de payaso En amor Fue el carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tu no contabas con mi astucia Cuando los puse a sonar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Que placer para mí olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tocando mi tambor Soy bueno También lo soy al cantar ¡Quién es la moña! ¡Abre! Sonó, 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 sonó Sonó, sonó Y hasta que amaneció Tocando Fue que me hizo olvidar Ausencia Nunca pensaba poner Alivio a mi penar Tocando Fue que me hizo olvidar Carnaval Carnaval Sin amor Amor Sin carnaval No, no, tampoco Fue que me hizo olvidar Yo tuve la cara De payaso En amor Sin carnaval No, no, tampoco Fue que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar De tu mal proceder Me tuve que jugar Me tuve que jugar Hola De tu tal Teo 死